hola 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 amigos de youtube youtuberos como se quieran llamar traigo este nuevo tutorial de como poner las canciones de usuario nuestras canciones como lo quieran llamar al sujeto de sanandres para esto no tenemos que descargarnos nada solo tenemos que tener dos requisitos hay dos requisitos para hacer esto tenemos que tener instalados los streams si sujeta sanandres es rip tienen que tener instalados los streams descargarselos y si su sanandres es full no necesitaran esto si su sanandres se lo descargaron y es full ignoren esto si su sanandres es rip tienen que tener los streams y la carpeta user files el crack para guardarlos las partidas ok si no tienen esto los streams son la música de canciones de radio y las voces de los personajes en las misiones si su sanandres no tiene esto no va a servir ok entonces tienen que descargarselo por aquí dejaré un cuadrito donde para que se vayan a ver mi otro video llamado como hacer full sujetas sanandres rip ese video les enseña como poner la carpeta user files y como colocar los streams como ponerlos ok bueno si ya tienen sus si ya es cumplieron los requisitos estos dos pues tenemos que hacer lo siguiente vamos a nuestra música a nuestra música a la que que a la que nosotros tenemos y vamos a la carpeta documentos jatas andres user files y abrimos la carpeta llamada user tracks y aquí si ustedes no han si a ustedes les aparece que esta carpeta se encuentra vacía si les aparece les aparecerá eso ok van a su música agarran cualquier canción le dan a copiar en la carpeta user tracks le dan a pegar acceso directo ok pegar acceso directo tiene que ser pegar acceso directo ok no puede ser otro no funcionara si es si no es acceso directo ok pues aquí esta ya una vez pegado el acceso directo pues seleccionamos todas las canciones que queramos las copiamos por ejemplo así copiamos y pegamos acceso directo ok no pues así se nos va a ir pegando todas se nos van a pegar las que nosotros queramos ya una vez hecho esto podremos hacerlo nos vamos a nuestro objeto san andres para que se activen hacemos lo siguiente vamos a nuestro objeto san andres ahorita esperenme lo abro para demostrarles si para demostrarles como se hace tenemos que ir a nuestro objeto san andres e irnos a lo siguiente ok que me cargue ya una vez pegado los accesos directos tenemos que hacer esto para que no se nos activen las canciones si no hacemos esto nos aparecerá que no que no hemos tenido que no tenemos ok nos vamos a ir a opciones configuración de sonido y aquí nos vamos a ir a opciones opciones canciones de usuario y nos vamos a ir a a escanear canciones del usuario para aquí aquí nos aquí ok le damos a escanear canciones de usuario de hecho aquí arriba te dice para oír tu propia música durante el juego crea un acceso directo a tus canciones en la carpeta de user tracks eso es lo que hicimos ok vamos a escanear canciones del usuario y nos va a escanear esperamos damos atrás para verificar esto tenemos que irnos a canciones de usuario y y ya oímos que es nuestro nuestras canciones y ya podemos jugar ok bueno esto ha sido todo el tutorial espero que les haya servido y les guste manito arriba comenten suscríbanse ok hasta la próxima